Hola familia, bienvenidos a mi canal de Cupashimash. En el programa de hoy os vamos a enseñar a hacer repujado en relieve, pero low cost. No lo perdáis que os va a servir para mucho. Un abrazo y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Hola familia, bueno, hoy nos toca hacer un tutorial sobre repujado con relieve. Hemos hecho en plano, aquí hicimos un mandala súper bonito, hoy nos toca ya empezar con los relieves, pero lo haremos en plan low cost. O sea que no tendréis que comprar el estaño porque lo haremos con otra cosa. Mira, yo ya tengo aquí una muestra hecha para que veáis lo bonito que ha quedado y luego os diré el fallo que tiene, ¿vale? Que yo he cometido a posta para que lo veáis y que no os pase a vosotros. Bueno, esto está hecho con latas de Coca-Cola. Es una lata de Coca-Cola y lo hemos usado para hacer el repujado. Os explico dos cositas, mirad. Esta es de cerveza y la parte interior es más mate, ¿vale? Esta es de Coca-Cola y esta es muy brillante. Y esta también es de Coca-Cola, pero también es mate. Entonces, lo que yo he diferenciado una de la otra es el color de la pintura de fuera, que esta lleva un brillo especial y esta no. A ver, no sé si lo podéis ver, pero este color es el que es el más plateado. No sé si en otras latas de otras cosas, yo me imagino que alguna encontraréis que por dentro sea así. Os lo digo porque, a ver, podéis hacer el repujado en mate, que también quedan bonitos. Pero bueno, yo la caja esta ya la hacía con este tono, pues lo vamos a seguir así. Bueno, lo primero de todo pues es abrir una lata. Aquí yo tengo una. Tenéis que ir con cuidado a no estrujarla para no hacer ninguna forma rara. Por ejemplo, un pellizco que hay aquí. Este pellizco no nos tendría que pasar, porque por mucho que luego intentemos arreglarlo, el pellizco siempre queda. Entonces tenemos que ir con cuidado. A la hora de abrir una lata también tenemos que ir con cuidado. Lo vamos a hacer con un cúter. Es fácil, no hay que hacer mucha fuerza. Le vamos dando toda la vuelta. Esta ya os digo, esta me parece que es mate. En mate, sí. Quitamos la parte de atrás también, con mucho cuidadín. Mirad, esto ya lo corto con las tijeras. Vale, esto lo ponemos aquí. Todavía la tenía mojada por dentro. Vale, cortamos. Si os ha quedado algún trocito, alguna punta, recortarla. Y ahora, bueno, lo primero de todo que tenemos que hacer es, todos estos laditos de aquí cortan, entonces los tenemos que aplanar con cualquier cosa que tengáis a mano. Pasadlo por encima para que no os cortéis. Bueno, ahora, cuando lo tengamos así, tenemos que poner esta plancha plana, como esta. Porque yo el otro día estaba un poco dobladita y ¿qué pasa? Que luego ya cuando la pegas, se me despega un poquito en las puntas. Y es porque no la había dejado que se asentara como esta. ¿Vale? Entonces es algo que tenéis que procurar arreglar el problema este. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un poquito de paciencia, coger algo redondito que tengáis. Yo, por ejemplo, esto es para amasar porcelana fría. Entonces lo enrollo y juego un poco con él, apretándolo. Y luego empiezo a trabajarlo así. Hay que ir, que tenga un poquito de paciencia, ¿eh? Ahora, ¿veis? Ahora, por ejemplo, esta parte de aquí ya se me está colocando bien. Bueno. Ahora, por ejemplo, esta parte de aquí me va perfecta. ¿Veis? Esta parte de aquí. Podéis seguir aplanando para que os quede totalmente así. Aunque lo pongáis debajo de algo, no se os quedara plano. Os lo digo porque tenéis que ir trabajando muy bien lo que es el aluminio. Bueno, yo voy a usar este porque simplemente como que tengo que hacer un motivo pequeñito para aquí, para que veáis cómo se hace. Bueno, lo primero de todo tenemos que marcar lo que queramos hacer. A ver, yo el dibujo lo he hecho a mano alzada. Pero, ahora, por ejemplo, mirad, yo hice un marco de fotos con estaño y usé esta plantilla. Esto es papel vegetal que podéis imprimirlo con la impresora. Pues ya sabéis que en nuestro canal de YouTube hay tutoriales para hacer más grandes, más pequeños los dibujos para adaptarlos a donde queráis y aplicarlos sobre el papel vegetal para luego poder calcar encima lo que queráis, ¿vale? Ahora, por ejemplo, yo también tengo este. Pero, claro, este lo podéis marcar también con papel. No hay problema porque usaríamos una bolita muy pequeña para marcar. Pero, bueno, yo lo voy a hacer a mano alzada, que es una florecita con unas hojitas y ya está. Bueno, para marcarlo, a ver, para marcarlo en teoría tendríamos que estar en una base dura, pero con que el aluminio no es tan maleable como el estaño y es más duro, para marcarlo yo lo hago sobre una goma eva para que me quede bien marcado, ¿vale? Entonces, se usan diferentes clases de buriles que tienen las bolitas, luego tienen la punta, luego tienen como una cucharita para ir haciendo más formas y las bolitas sirven para hacer los diferentes rellenos más grandes o más pequeños, ¿vale? Bueno, yo para usar con la lata prefiero, en vez de usar el punzón que en teoría normalmente se marca con esto, yo lo marcaré con la bolita más pequeña que tenemos para hacer más fuerza. Tenéis que hacer más fuerza de lo normal, ¿vale? Entonces, para nosotros la parte buena es esta y la parte de detrás es esta. Yo aquí dibujaré, pues eso, una florecita, como he hecho allí, con dos hojitas y ya está. Hago un circulito, marco bien, ¿Veis? Por la parte de atrás, de delante, se me ha quedado el circulito marcado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!